Hola, ¿qué tal? Yo soy Odín Dupeirón y esto es algo de poesía en los viernes de poesía. Bueno, hace un tiempo puse una frase en Facebook que decía, tantos años de evolución de la inteligencia sobre el instinto y la gente sigue cometiendo la estupidez de enamorarse de quien le gusta y no de quien le hace feliz. Y como siempre, la gente comentó cosas buenas, comentó cosas malas y comentó cosas muy locas y descabelladas. Hubo debate. Algunos decían que no puedes evitar enamorarte de quien te enamoras. Otros decían que no era una estupidez enamorarte de quien te gusta aunque no te haga feliz. Y otros más muy locos pensaban que qué chiste tiene enamorarte de quien te hace feliz si el amor es un sufrimiento, es un reto y que para qué amar a alguien así nomás, que es mejor que te hagan sufrir. Que a mí esta última afirmación me parece la mamada más absurda que la gente puede decir o que asume como verdad en cuestiones del amor. A ver, el amor duele, sí, cuando te dejan, cuando se acaba, cuando no eres correspondido, cuando la relación se desgasta y hay problemas de fondo, pero de ninguna manera se debe sufrir cuando amas. El amor no se padece. El amor debe ser maravilloso, con sus altas y sus bajas, pero esencialmente maravilloso. Si das más de lo que recibes, si aportas más de lo que te dan, si amas y no te dan el mismo amor de regreso, o te dan migajas, o te hacen el favor, si lo estás padeciendo, no es amor, es capricho, o necesidad, o pendejada tuya, pero no por favor le llames amor. Por supuesto que alguien te puede gustar por su físico, pero si no se esmera en hacerte feliz, a chingar a su madre. Por supuesto que la atracción es instintiva y el amor es un arrebato, pero si no está acompañado eventualmente por la razón y la cordura, terminará siendo una pasión enferma. Es decir, a mí me puede gustar mucha gente y me puedes atraer por instinto y me puedes encantar por tu cara y tus ojos y tu cuerpo. Pero siempre he dicho que uno de los principales requisitos que tienes que tener para que yo me pueda enamorar de ti es que tú también me puedas amar a mí de regreso. Si no puedes ver lo maravilloso que soy, entonces no me mereces. El instinto me atrae, la atracción me empuja, el deseo me inspira, pero solo el cuerdo conocimiento de quién es la otra persona, las cualidades, la bondad, el buen trato, la calidad del alma, es lo que me empuja a querer establecer una relación. La correspondencia y el buen trato me enamoran. Si no hay eso, podrás tener un estuche muy lindo por fuera, pero si no traes nada por dentro, no me podrás enamorar jamás. Pero somos instinto y somos historia heredada de nuestros padres, de nuestros ancestros. Este asunto de poder elegir libremente una pareja es una cosa realmente muy reciente de apenas el siglo pasado. Antes y todavía hoy en algunas comunidades y en plena modernidad, hay personas que no son libres para escoger con quién casarse y que la elección de la pareja sigue correspondiendo a los padres o a negociaciones de terceros. Apenas el año pasado, la estadística decía que 10 millones de mujeres en el mundo son obligadas a casarse antes de los 18 años. Y ustedes que tienen la oportunidad de elegir libremente, ¿se andan con mamadas? ¡No me chinguen! Para elegir sabiamente de quién enamorarnos, estamos en pañales. Y yo creo que precisamente es por esto que en ciertos círculos le hacen tanto de pedo por enamorarte de alguien de otra religión o de otro color o de diferente clase social o del mismo sexo. Si asumimos que, aunque nos sintamos muy experimentados, todavía estamos en pañales, entonces aprenderemos a pensar mejor, analizar y a elegir de manera más sensata y no por esto sin pasión. No por ser sensato se acaba la pasión. Y podremos elegir con quién compartir nuestro andar por esta vida. Y no quedarnos con alguien que ni siquiera nos corresponde o que no está a la altura o que nos está chingando y chingando y chingando y chingando nomás porque nos gusta mucho o por quedarnos con alguien o por no sentirnos solos o por sentirnos correspondidos o peor que esto, quedarnos con alguien que nomás nos está chingando solo porque sí. Sor Juana Inés de la Cruz fue víctima de este conflicto y lo escribió de manera magistral. Y aún ella, al final de su poesía, nos enseña que sabía elegir. Esto es, al que ingrato me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver a quien me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago, padece mi deseo. Si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entre ambos modos, infeliz me veo. Pero yo, mejor partido escojo. De quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!